Bienvenido a Fer Berkovich, nuestro columnista urbano. ¿De qué lado de la grieta está? Buenas tardes. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Y yo de dulcorante no, seguro. Soy de tomar todo muy amargo, no soy de endulzar nada. Sos del salado, sos del salado. Sí, sí, sí. Por supuesto, es un invitado fijo a los asados en casa y nunca le hace asco a ninguna. ¿Viste que salen las achuras, sale el chor y la morcilla? No, nada. Y nada dulce. Lo único dulce que hay es morcilla vasca y me la come el otro hermano. Un poquito de la morcilla vasca y me la come. Bueno, ¿qué nos trajiste Fer? Mirá, te voy a traer algunos datos de personas en situación de calle que es algo que estuvo bastante en agenda últimamente porque lamentablemente fallecieron tres personas en la calle en la ciudad de Buenos Aires a causa de hipotermia, a causa de estar viviendo en la calle en temperaturas muy muy frías como hubo en los últimos días. Mirá, entre la semana pasada y esta se conocieron los datos que fueron mencionados en este programa sobre desigualdad a nivel nacional y sobre pobreza e indigencia a nivel de la ciudad de Buenos Aires. Es impresionante el reglamento de la ciudad, ¿eh? Sí, son datos malísimos los dos. Mirá, a partir de los índices de desigualdad del INDEC, sociólogo Dani Steingart proyectó a cuánto podía llegar la pobreza cuando estén los datos del primer trimestre de 2023 de la EPH y dijo que va a llegar más o menos al 56%. Claro, el 55% que dijo la UCA. Que es un aumento zarpado con respecto al 39% del mismo trimestre del año pasado. Lo que pasa es que después bajaría en el segundo trimestre de este año por una cuestión de estacionalidad. Lo seguro es que hay 4 o 5 millones de pobres nuevos en la Argentina y en el caso de la ciudad de Buenos Aires es especialmente preocupante porque son como 300.000 personas que se cayeron de la clase media a la pobreza y más todavía de la pobreza a la indigencia. Total, la indigencia se duplicó entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024. Pasó del 9% al 18%. En el caso de la ciudad de Buenos Aires son 471.000 personas las que son indigentes ahora que es, como te decía, casi el doble del año pasado y también aumentó muchísimo también la desigualdad. Ahora Fer, ¿no hay recursos en la ciudad para evitar que aunque sea los días más fríos del año pase gente la noche en la calle? Sí, recursos hay. De hecho, y esto hay que decirlo, es un problema complejísimo. No quiero caer en las empresas de decir como che, hacen todo mal o esto es un problema que se les escapó de la mano. La realidad es que la ciudad de Buenos Aires es el único distrito que tiene un complejo de paradores de integración social y demás para personas en situación de calle. Esto hay que decirlo. También es cierto que al ser la ciudad más densa tiene como esa responsabilidad y otras capitales del mundo también lo hacen. ¿Y por qué tiene esa responsabilidad? Bueno, porque también esto habla de un problema urbano que tiene que ver con la concentración de oportunidades en el territorio, ¿no? Claro. Las oportunidades están en la ciudad de Buenos Aires, las oportunidades de trabajo. Por ejemplo, muchas personas que duermen en la calle, a ver quién es una persona que está en situación de calle. Una persona que duerme, al menos, esto es metodológico, ¿no? Durmió al menos una vez en el último mes en la vía pública, que puede ser una plaza, una estación de subte, un cajero, etcétera. ¿Hay gente que pasa esporádicamente noches en la calle? Claro, y a esto me quería referir, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que vienen el fin de semana, por ejemplo, por ahí viven en otra parte, viven en la provincia de Buenos Aires o en otro lado, o en otro barrio, y vienen al centro de la ciudad de Buenos Aires a, por ejemplo, pasar por los restaurantes, a pedirte algo para comer, pedirte alguna ayuda. Y esto, en general, lo hacen los fines de semana porque es cuando hay más actividad en los teatros, en la calle corrientes y demás. Y después, por ahí, llega la noche y no tienen forma de volver a sus casas. O también aumentó mucho el transporte público, entonces no les cierra ir y volver a la noche, entonces se quedan durmiendo en la calle. Entonces, no es que viven siempre en la calle, sino que muchas veces se pueden quedar alguna noche puntual en la calle. Entonces, mirá cómo te lo conecto con un problema de, por un lado, concentración de usos en una ciudad, esto que siempre hablamos de la mixtura de usos y demás, y con un problema de movilidad, que es otro de los derechos urbanos, digamos. Bueno, el otro día que hicimos un informe sobre los laburantes de Rappi, de pedido ya, del delivery, fuimos al último tren con Nahuel, al último tren de Luquiza, en este caso, pero podría ir a cualquier último tren de la una de la mañana de los que van al conurbano. Y mucha gente de la que labura en reparto, en estas plataformas, decía, cuando pierdo este último tren, me quedo a esperar el de las 5. O sea, es como casi una noche en la calle que termina pasando. Eso estrictamente, desde el punto de vista metodológico, esa persona es una persona en situación de calle. Claro. Porque no tiene a dónde ir a dormir al menos una noche en determinado periodo de tiempo. En los paradores esos que hay, que vos decís, es la única ciudad del país que tiene esa red. ¿Qué onda? ¿Por qué los quieren evitar los que no tienen un hogar? Bueno, mirá, el año pasado nosotros hablamos de esto, es increíble porque es cíclico, porque cada invierno pasa esto, se muere alguien en la calle y volvemos a hablar de este tema. Y por ahí el año pasado el problema tenía más que ver con lo fino de por qué no te reciben o por qué te regresan rápido o las condiciones. Hoy en día los paradores del gobierno de la ciudad no dan abasto. O sea, tienen alrededor de 3.500 plazas en total y no dan abasto porque las personas en situación de calle se calcula que deben haber llegado a casi 10.000 ya. El año pasado el lío era que los choreaban ahí. Que había violencia. Que había violencia. Hay un montón de problemas. También hay problemas de desmembramiento familiar porque, por ejemplo, antes eran solo paradores para o varones o mujeres con hijos. Entonces, por ejemplo, no había paradores para... No hay, hoy en día tampoco, paradores para varones con hijos. No hay casi lugares para que vaya la familia entera. Entonces, por ahí se tiene que dividir la familia. Después te piden mucha documentación para entrar a esos paradores. Por ejemplo, el documento nacional de identidad que hay un relevamiento que investigué y que dice que el 40% de las personas en situación de calle no tienen el DNI tramitado. Entonces, es ridículo que les pidan el DNI. Entonces, lo que están pidiendo las organizaciones también es que haya una demanda que sean por demanda espontánea. O sea, que las personas se acercan y puedan directamente dormir en esos paradores. Oye, eso no es así. Se tiene que primero derivar al 107. El 107 tiene que comunicarse con el centro de integración social y recién ahí ellos tienen la oportunidad de ir. Tienen que hacer una cola de que el parador abre más o menos a las 4 de la tarde. Tienen que hacer una cola de 2 o 3 horas a veces para poder ingresar. Eso muchas veces también relacionado con las personas que, por ejemplo, cartonean a la noche. Ya se pierden la oportunidad de entrar al parador. Entonces, hay un montón de problemas. Fue de problemas también, perdón, con la capacidad de las personas que trabajan en los paradores. Hoy en día no dan abasto tampoco los empleados de la Ciudad de Buenos Aires o de los centros comunitarios que subcontrata porque también son muy mal pagos. Hoy en día alguien que trabaja en un parador de la Ciudad de Buenos Aires gana más o menos 400.000 pesos para una tarea complejísima que es lidiar con personas con a veces consumos problemáticos, violencia. Bueno, hay de todo. Fer, ¿cómo hacen ciudades más frías que esta para que no se muera de frío la gente que vive en situación de calle? Digo, hay ciudades que fueron muy crueles con su homeless como Nueva York, que lo sacó a patadas básicamente en la época de Giuliani. ¿Hay alguna otra política que vos conozcas en otro lugar que sea virtuosa para esto? Bueno, siempre está como el paradigma que en inglés se llama porque nació en Estados Unidos que es el housing first. Es como el problema de la vivienda primero. El problema de la situación de calle en su origen es un problema habitacional, es un problema que la gente no puede pagar un alquiler. Hay que trabajar, lo que dicen todos, es además de la emergencia con la prevención de quién está por caer en situación de calle, ¿no? Y quiénes están por caer en situación de calle por lo general la gente que duerme en hoteles familiares y pensiones, la gente que sale de alguna institución mental, de salud mental, por ejemplo, la gente que sale de una situación de privación de la libertad por algún delito, de las cárceles, de las comisarías, son todas personas que muy probablemente salen de esos lugares y no tienen a dónde dormir y son en general las que caen en la situación de calle. Entonces hay que trabajar más en prevenir que en la emergencia, en prever una solución habitacional que les permita estar bajo techo y ahí resolver su situación porque en general siempre son situaciones que están, como te decía, imbricadas con otras, con problemas de violencia, con problemas de consumo, etcétera, etcétera. Entonces no hay que ir a la solución fácil de atacar solo un problema sino todos al mismo tiempo. El gobierno de la ciudad, por ejemplo, tiene un subsidio habitacional que es el 690 que está subutilizado, ¿no? Hay alrededor de hoy 10.000 personas que lo reciben cuando en 2021 eran 20.000 personas que lo recibían y es, la verdad, bastante llamativo porque las personas en situación de calle casi se duplicaron. Son más claros. Entonces ahí hay algo que no está claramente funcionando además de un montón de problemas burocráticos y de que el subsidio en sí no alcanza porque es de 150.000 pesos para un grupo familiar cuando los hoteles familiares te cobran mucho más que eso. Es Fer Berkovich con su columna urbana en este caso sobre los muertos de frío aquí en la ciudad de Buenos Aires. Gracias Fer por esto y lo encuentran en sus redes en arroba Fer Berkovich para más informes como este.